¡Suscríbete al canal! 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 estamos como una suerte Delirium como una suerte Delirium y el fin de semana de locuras asacionadas con una apriz方 peine Delirium?que es Delirium? La Película Sexo Zombies y Brad Michaels, es la continuadora del cine de adolescentes yankees que cambió una generación entera pero eso sí, lo que late en sus adentro es el espíritu 2.0 youtuber más criollo que Franchella y el Diego juntos metió el Diego, metió el Diego me gusta metió el fin de semana de locura me encanta sí, el fin de semana de locura es buenísima y lo tiene de fin de semana de locura, los dos con un cadáver es increíble es espectacular a ver qué horarios tenemos ¿tenemos funciones? sí, pero no podemos ver las fechas viernes y sábado 13.30 y sábado 13.30 bueno, tenemos 3 proyecciones yo no quiero ganar no, bueno, pero a mí me gustaría ganar para ir a canto yo me cagué de risa recién yo también, sí, sí nos robamos el libreto, rompimos todo no, yo vengo a descontrolar el festival más que otra cosa no, pero pará, bro, o sea hicimos Bret y el objetivo era entrar a Mar del Plata un poco era como el Outland feliz y lo cumplimos igual el cine no es competencia no está bueno competir, es como un sentimiento humano es como que es re lindo terminar terminar Bret, o sea yo ni esperaba eso de Bret al hacerla no tipo de verla en cine no como tampoco en Entre las Sombras esperábamos 6 millones de cosas no, y 3 funciones y 3 funciones, yo esperaba 2 con 2 estaba feliz yo también estaba con 2 también yo pensé que haber 2 tenemos jueves, viernes y sábado sí son buenos días dimos sexo, zombies y Bret Michaels aparte está en inglés también la revista sí, sí, sí la carita, carita yo la querría ver, no, dale agarra, agarra, agarra yo la querría ver si leo eso, o no yo la quiero ver igual yo leo esto y digo che, es un director de verdad que le da dirección es un largo y actualmente está trabajando en su tercera película pero si veo esta imagen que leo eso